Gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, me acompaña la licenciada Rosmery Reyes en representación del gobierno de la república y también acá como gobernación en la ciudad de Lanchito. Y es que se están realizando trabajos para habilitar algunos pasos que han quedado incomunicados en esta ocasión en la comunidad de San José donde hay algunas comunidades que han quedado incomunicadas a raíz del huracán Iota. Sí, aquí andamos, gracias a Dios, viendo el avance que tienen las máquinas, están trabajando por parte de INSEP. Estuvimos con la ingeniera o viceministra Ana Julia, con el diputado Milton Puerto, con el licenciado Juan Carlos, trabajando fuertemente en todos los sectores. Este paso es importantísimo ya que aquí se trasladan a trabajar todos los días personas de San José hacia Estandar Frito de Honduras. Es una zona bananera muy productiva y nosotros estamos interesados en habilitar esto lo más rápido posible. Nos sentimos satisfechos porque vamos avanzando bien, probablemente dos, tres días y estamos ya con el paso libre. ¿Unos dos mil trabajadores transitan a diario por este sector? Más o menos esa es la cantidad que hay y ellos se están mojando en la mañana, se mojan por la tarde. Realmente es un paso muy importante para nosotros. La zona de la subtráfico, Coyoles, Nerones, los nylon se ven afectados totalmente por este paso. Es vital para nosotros poderlo habilitar. Estamos hablando de un sinnúmero de comunidades aledañas. ¿La ruta también para que los buses puedan ingresar por ahí no están transitando? Igualmente, el comercio se detiene, las pulperías no pueden surtir en Olanchito, los mismos buses están detenidos. Realmente es esencial para nosotros habilitar este paso de la plancha de San José. Somos una comunidad muy próspera, muy grande y es el puente para que esta gente pueda venir hacia la ciudad de Olanchito. ¿La maquinaria que está trabajando por parte de quién? Es de INSEP, se hizo un contratado, la ingeniera está trabajando fuerte con nosotros, tenemos habilitado una cantidad de pasos en los campos bananeros, ya estamos avanzando en Valle Arriba, entonces nos falta este que es importante. Muchas gracias a Rosmeri Reyes, representante del gobierno de la república y también gobernación acá en la ciudad de Olanchito, donde se monitorean los trabajos que se están haciendo para habilitar algunos pasos específicamente acá a la altura de la comunidad de San José. Alexandre Morillo, Rodra Costa, con esto regresamos con ustedes hasta los estudios de HCH Televisión Digital.